Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Hola, bienvenidos al sorteo 6705, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy lunes 13 de diciembre nos acompañan las delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca. En funcionamiento, las baloteras, recordamos a todos nuestros clientes que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca porque nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados por este su canal 1. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte y veamos el resultado para el Samán de la Suerte, es el número 4, 0, 1, 2, el resultado lo verificamos juntos, 40, 12, 40, 12 es el número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, recuerda que si quieres ganar, ganar de verdad, juega el Samán de la Suerte.